Hola, bienvenidos y bienvenidas al punto 4 del módulo 2. En este epígrafe nos centraremos en la situación de las mujeres refugiadas. Las mujeres representan en torno al 50% de la población migrante, refugiada, desplazada y apátrida de todo el mundo. Las mujeres constituyen uno de los colectivos, junto a los niños y niñas, que más sufren la violencia durante todo el proceso migratorio. A los riesgos y discriminación que experimentan las personas migrantes se suma, en este caso, la especial situación de vulnerabilidad, exclusión y violencia que afecta a las mujeres en todo el mundo por razón de género. Si ser mujer constituye un factor de riesgo en cualquier sociedad, las mujeres migrantes se enfrentan a una doble situación de peligro durante todo el proceso migratorio. Las mujeres sufren violencia de género, abusos sexuales o explotación sexual durante las trayectorias migratorias. Así, de acuerdo con las Naciones Unidas, una de cada cinco mujeres refugiadas ha sufrido violencia sexual. Esta misma institución señala además que las niñas refugiadas tienen la mitad de probabilidades que los niños de acceder a las escuelas. Por su parte, Anitya Internacional viene denunciando que más de un 60% de las mujeres que intentan llegar a Estados Unidos por la frontera azul sufre algún tipo de abuso sexual durante el trayecto. Además, la dureza y la violencia de las rutas golpea especialmente a las mujeres. Así, las mujeres suponen el 51% de las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y apátridas en África, mientras que en Europa este porcentaje se ve reducido hasta el 39%. Esto permite deducir que la dificultad de las travesías hacia Europa hace que quienes logren llegar a los países europeos sean en su gran mayoría hombres. A pesar de esta realidad, son muy reducidos los programas y políticas de atención orientadas a las mujeres refugiadas y a sus especiales necesidades. Se hace preciso incorporar en la atención a personas refugiadas una perspectiva de género que permita acabar con la particular situación de vulnerabilidad y peligro a la que se enfrenta este colectivo.